Ese es el impacto en la producción, en la actividad agrícola-ganadera del norte de la provincia, pero también están las ciudades y los pueblos que están afectados por el desborde de los caudales de agua y las abundantes precipitaciones. Y en Santa Fe se está desarrollando una campaña solidaria para colaborar con esos vecinos. Fiamma Poli está con esos detalles. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Gise. Buenas noches a todos. Exactamente. El norte de nuestra provincia está siendo castigado. Hay que tener en claro que en realidad hay muchísima gente que está atravesando una triste realidad. Ahora vamos a profundizar un poquito más, pero también son conscientes de que, como escuchábamos en la nota anterior, estamos transitando el fenómeno del niño. Es decir, que esto no va a terminar mañana, no va a terminar en un par de semanas. Va a seguir estando así. Y esto es lo que más desespera a todos aquellos que están en el norte de Santa Fe. Así que por el momento nosotros ahora en este móvil le vamos a mostrar una de las tantas formas para poder ayudar a la gente que más lo necesita. Estamos con Carla de la campaña. Ayudanos a ayudar al norte. Carla, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir, por colaborar, porque ustedes también forman parte de esta iniciativa. Así la gente se entera de que... ¿Cómo podemos ayudar al norte? Recibiendo mercadería. Que traigan mercadería, alimentos a los perecederos, colchones, agua, porque en varios lugares no tienen luz y por lo tanto tampoco tienen agua. Sobre todo los parajes, gente muy humilde y es imposible llegar a esos lugares. Porque ya que en tiempos normales es difícil llegar, ahora que se han desbordado algunos arroyos, es más complicado. Así que esa gente de los parajes es la que más necesita. Sacando a la gente de la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Vera, perdón. Nosotros somos residentes verenses. Somos de Vera, nacimos en Vera, vivimos un tiempo y nos vinimos aquí a Santa Fe. Y ahora está en el compromiso de todos los verenses, radicados en Santa Fe, en poder ayudar a nuestro norte. Forma parte de la identidad del origen de uno y es claramente lógico que ustedes estén realizando una campaña como esta. También aclarar que en los parajes de Vera no hay luz desde el año pasado, desde el mes de diciembre. Desde el mes de diciembre que están sin luz. ¿Por qué? Porque hubo muchas tormentas y sumado a lo que es el temporal del agua, es imposible llegar. Es imposible trabajar. Bueno, ¿con qué se puede colaborar, Carla? Pueden traer alimentos en los perecederos, agua mineral también, colchones. También se puede, lo que estamos pidiendo también son calzados, porque han perdido todos los chicos, la gente grande, todos. Y botas, y velas también, porque no hay luz. ¿Es ropa blanca, por ejemplo, el tema de toallas y demás? Todo eso también. Todo. Lo que es ropa, lo que es el tema de higiene. Bueno, en realidad, viste, cuando uno se inunda y más cuando te agarra así desprevenido, que no te la esperás y lo único que haces es salir, bueno, perdés todo. Entonces hay familias que no tienen, que son muy humildes, entonces nosotros estamos en la obligación de poder ayudar a esa gente. Todas las donaciones se van a recibir acá en el gimnasio, Avenida Galicia, 1880, lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Y todos los jueves se va a enviar a una fundación que está allá en Vera, donde ellos se van a encargar de recibir la mercadería donada por la gente de aquí de Santa Fe, y ellos van a distribuir a toda la gente que se inundó. ¿Cuál es la tarea aquí en el gimnasio de parte de ustedes? Nosotros acá vamos a recibir la mercadería, la vamos a clasificar, y luego la enviamos a un transporte que va todos los jueves a Vera. Bueno, también vemos en el cartel que hace referencia a una ayuda económica. Sí, a través del CBU, justamente con esta fundación, pueden ayudar económicamente, con dinero, vía transferencia. No sé si se ve bien el CBU. Sí, bueno, en ese CBU también, por ahí no pueden ayudar con mercadería, pero pueden, ya que este programa lo ven de todos lados, siempre ayuda, una monedita de un lado o del otro, siempre va a ser bienvenido, porque justamente la idea es comprar la mercadería, todo lo que es carne, pollo, todo lo que sea, para esa gente allá en Vera. Incluso esta problemática tan grave y tan grande también, que bueno, estábamos hablando hace un ratito sobre los famosos cursos de Vera, que no se van a poder realizar claramente por esta emergencia económica que están transitando. Este año la intendenta Paula Mitre ya dijo que no lo iba a realizar porque están en emergencia económica y sumado a esta emergencia hídrica es imposible poder sostener un festival, digo así, un festival de lo que es el carnaval. Todos los años se ha hecho y bueno, este año por medio de la municipalidad lo suspendieron. ¿Hay alguna posibilidad, Carla, de aquellas personas que no pueden acercarse hasta aquí y organizarse con ustedes a través de un teléfono al cual se acercan y quizás ustedes al domicilio y buscan, sobre todo por las personas mayores que de vez en cuando están viendo la nota ahora y quieren participar y no lo pueden acercar? Sí, se pueden comunicar a mi teléfono, 155 046 263 1 y si no, vamos a dar otro, 154 620 147, que es el que figura en el flyer. Bueno, muchísimas gracias, Carla. No, gracias a ustedes. Y antes quiero agradecer a mi maestro de taekwondo que él fue el que facilitó este lugar. Sin él no podríamos hacer esta campaña para recibir las donaciones. Así que, Sebastián Pinto, muchísimas gracias por facilitarnos este lugar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Gise, ahí tenemos todos los datos para poder participar y ser parte de esta gran campaña para ayudar al norte de nuestra provincia. De lunes a viernes de 18 a 21 horas aquí en Galicia, 1880. Es un gimnasio. Van a ubicarlo muy rápidamente porque por fuera se encuentra el flyer que acabamos de mostrar nosotros. Así que, ya saben, quienes quieran participar lo pueden hacer en esos horarios y acercarse a esa dirección. Una cadena de favores. Y nosotros queríamos colaborar también, por eso nos parece importante hacer visible este pedido y que la gente pueda acercarse y colaborar. Gracias, Fiamma. ¿Volvemos en un ratito? Volvemos en un rato, Gise. Hasta luego.